No ha sido tan fácil No ha sido tan fácil Racionalizar el juego y que no haya perdedores No todo nos vale, no todo nos vale Las reglas cambiaron y pasamos a mayores Vientos de levante, vientos de levante Levantan las faldas de vecinas y cantantes Era inevitable Tanto domingo nos dejó En aire y hueso fueron llegando cada vez Un poco más quejos Fue divertido contemplar el crecimiento imparable De lo que era solo un juego No han sido tan malos No han sido tan malos Los nuevos encuentros en las celdas de verano Permiso debo Quedarme quieto Si pienso en movimiento Si pienso en movimiento Ya solo tengo Que ser más viejo Me queda invierno Entre los dedos Caeremos juntos Si es que caemos Me sobre impulsos Me sobre impulsos Para lanzarnos Para lanzarnos más lejos Tanto domingo nos dejó En aire y hueso En aire y hueso fueron llegando cada vez Un poco más lejos Un poco más lejos Fue divertido contemplar el crecimiento imparable De lo que era solo un juego En elיד Hola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video